Huitrón Durango, elegido Huitrón Vamos por allá, es una recorrida leve por el área donde haya pavimento Vamos por la música Escuela Primaria Leona Vicario Pues todavía nadie nos dice que sea Huitrón, pero yo creo sí Ahí viene la leche, hay más la leche Está grande el gusano ese Casi un trailer Me regazo No, dale, ahora me agarro todo el pavimento Como ven se nos acabó el pavimento Me buscan pleitos, me los llevo por delante Me gustan mucho las hembras, las carreras de caballos Me gusta andar por los ranchos, buscando peleas de gallos Ahora los hay de las rejas, del cerezo de Sorreón Esperando que los jueces me concedan el perdón De la tumba nadie sale, de la prisión algún día Cuídense bien judiciales, rurales y policía Ya con esta ahí me despido, pueblito de Matamoros Aquí termina la historia de Rosendo Villalobos Joven, se nos acabó el pavimento No, no se ve Volvemos al pavimento Volvemos a entrar o a salir Va al establo, mira Órale, vamos a sacarla No, la leche ya la sacaron, esa cerveza para que te veas para atrás Ah, mira, hay un camino por aquel lado De acá venía el trailer, la pipa con la leche Si no te regresas donde mismo, si no se vea transitable Claro que sí, ¿no? Depende que nos metas una casa Vamos a recular, está medio feo el camino Pugnaremos porque se apavimenta más este tejido, le falta pavimento ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Si le faltará unos 200 metros por año Ahí va A ver si puede Mira por aquí Deja preguntar si aquí es Wittrón A la hora andamos mal Oye, ¿cómo se llama aquí? El rancho Ah, gracias Si es Wittrón, señores Nomás que no le damos el trailer por ningún lado Y supuestamente ya sabíamos que era eso Supuestamente porque a eso veníamos Pero teníamos una duda Y las dudas hay que Hay que quitárselas, ¿eh? Lo que no hallamos es el pavimento Wittrón si lo hallamos Yo sé que Van a decir, oiga, ¿por qué? No, pues yo busco el pavimento Este carrito va pujando por aquí Oiga, ¿qué canción son? ¿Qué rolón o no? ¿Qué rolón o no? Por errores del destino Omar Salinas murió Un viernes doce de enero Ah, caray, sí, ¿eh? El barrio del maravilla Todito destremeció Y un joven de dieciocho años De un palazo se mató Con tu pistola en la mano Y un balazo hacia el viento Sacándole el cargador Y un carcucho ahí quedó De apunto hacia la cabeza Omar de rato murió Tus amigos le lloraron Tómale con más razón Te vas pedazo de mi alma Hijo de mi corazón Ya te fuiste de este mundo Porque lo quiso mi Dios No hay pavimento por ningún lado ¿No? No hay pavimento por acá para irnos 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 Madre Y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto Jamás podrán agarrarme Con el último cartucho Yo solo voy a matarme Pues andamos perdidos ya Ahora si señores Y sus amigos Aprende a majear Lo tiene bien y desido Para cantarte con claro No hay que piensar hasta diez Porque esta espada Los tiene medidas De la cabeza a los pies No creo que nos hayamos perdidos Que hasta no es para allá Y nos vamos para acá Y no había Nos vamos de Huitrón señores Ya hemos dado una vuelta Batallando pero ahí la vimos Ahí está muy mal el camino No vimos ni la escuela Ni la iglesia A ver A ver párate Vamos a identificarla A ver ¿Dónde entramos nosotros? A ver A ver Tenga por la carretera Nos salimos de la carretera Dale por la carretera No vamos a la escuela No vemos la iglesia No vemos la Bueno Ahí están los pinavetes Para Para el campo de fútbol Y de béisbol Buenos pinavetes Eso sí No tardan en venir Los leñadores Por esos troncos Lo van a juntar De toda la región Los troncos de pinavetes Lo están juntando Para quemar chile chipotle Ahí en Matamoros No sé a dónde más Pero ahí en Matamoros Hay unos hornos De chile Chile chipotle De dónde vamos a verlos Por aquí entramos otros Porque vamos a quemar Después A ver el pared El pared que hay Ahí está la escuela Al fondo Ah es que entramos así De un captor Le dispararon Sin darle tiempo De nada Pero él sacó Su pistola Ah por aquí pasamos ahorita Leona Vicario Ahí está el techumbre Para los aniversarios Malherido Bueno Vero Zabas Contesto El famoso Vero Zabas Muchos lo han de recordar En sus camiones Regresate donde puedas Para irnos Aquí mismo Ahí están los juguetos Mira Ahí está la iglesia ¿Me regreso? No Ahí está la escuela Mariano Matamoros Lleona Matamoros Llevaron Al güero Zabas A la ciudad De Torreón Para ver Si se salvaba Y todo En vano Salió Texas No California California Esa es la casa Era un hombre Verdadero Por eso Lo asesinaron El no Una pescada con Camper ¿Eh? Una Chellene Pero oye ¿Por qué no le ponen? Adiós